Y esta es la alineación que ponía el equipo Atlante frente al Santos, la misma alineación con que había ganado una semana antes 3 por 0 a Chivas. Estaba triunfal este equipo con el número 1 en la portería Raúl Arbañanos, número 2 Marco Antonio Ramírez, 3 Héctor González Larrazolo, 4 Eugenio Medina, 5 José Antonio Rodca. En la línea media con el número 8 el Chato Sánchez, 6 Desachí, 10 Luis Alvarado, delante con el 7 Roberto Boyo, con el número 9 Roberto Elfúas Escalante y con el 11 el Manurete Hernández. Y esta es la alineación del Santos, Gilmar en la portería con el número 1, 4 Carlos Alberto, el 2 Overdán, 6 Orlando, 3 Lima, 5 Joel que salía en lugar de Cito, 8 Mengalvio, el 7 Amaury de Asilva, 9 Tonillo, 10 el Gran Asto Pelé y con el 11 Edu. En la delantera a Mauri da Asilva, Tonino, Pelé y Edu. Ha arrancado el partido, está movilizando el balón en el atlante, Roca tocándola, pase lateral sobre Alvarado. Alvarado Armando sobre la media cancha para Desachí, Desachí la toca por la entrada derecha donde Poggio trataba de cubrir el balón, fue bastante acosado, perdió el... ...control del estérico y aquí está el avance del Santos, la expectación en el público cuando la lleva Pelé. Ahí está el Rey Pelé. Da el servicio por la entrada a la izquierda para Tonino, Tonino la juega hacia atrás. Y aquí está Lima, mandando un cañonazo tremendo, primer disparo de la noche, pero un rayo fue lo que salió de su botín derecho. Palmas para el defensa incorporado al ataque. Peque de Orbañano, largo, hay un fallo en la defensiva, la toma el Marolete, el Marolete entrando al área, se frena, da el pase en corto, la jugada... ¡Boggio, vaya! ¡Falló Boggio cuando se había hecho un túnel perfecto en la delantera! Por conducto de Escalante que la dejó correr para Norberto, que abaricó la brisa de la noche. Está Mauri da Silva avanzando para el Santos, vaya oportunidad que se le fue al Atlante. Cambiando el juego por la entrada a la izquierda, ahí está Tonino, diminutivo de Toño. Toma las cosas con calma, el servicio buscaba a Pelé, que ni siquiera salta, se encontraba sumamente marcado el Rey Pelé. ¡Qué oportunidad! Se le fue a Boggio. Manolete Hernández dio el pase perfecto, Escalante escuchó la voz de Boggio, el mismo Escalante se hizo al túnel, entró Boggio y falló con la zurda. Aquí está Alvarado. Avanzando con cierta lentitud el equipo Atlante, Alvarado, trastabillando un poco, tocando la Escalante, el balón entre dos, intervención de Lima. Lima trataba de habilitar a Joel, Joel perdió el control del balón y la tiene Norberto Boggio. Marcador carta blanca, 0 a 0 cuando Boggio la pone para el Manolete Hernández. Manolete Hernández combinando con la entrada a la izquierda, ahí está Alvarado, Alvarado la pierde. Y recupera al Santos, Pelé, dando un pase lateral. La pide sobre la banda derecha y sobre él es a Mauri da Silva. Gran estatura Mauri da Silva. Y no menos la tiene Joel también que con el número 5 el espalda está porcito hoy. Cambio de juego por Pelé. Para Lima. Lima la baja bien y da sobre Edu. Este Edu dicen que será la próxima gran sensación del fútbol brasileño. Ahí está Edu. Mandando el centro, Pelé, la toca de cabeza. Y después el remate de Tonino por encima de la cabaña encomendada a Orbañanos. Obañanos. Obañanos despejando en corto. El balón un poquitín a la deriva hasta que interviene la defensiva plantista. Puso calma ahí Medina. Y servicio Alvarado. Alvarado la toca para el Púas Escalante que cubre, esconde el balón. El público le aplaude la forma en que protegió el estérico. Y pone el balón por la entreal a la derecha. Ahí está el Chato Sánchez. Recia la defensiva. Gira el rechace y aquí está Pelé. Ahí va Pelé. Trata de hacer el servicio sobre la banda derecha. Roca bien colocado. Se cruza en la trayectoria del balón. Hace señas de tranquilo y calmado cuando da sobre Medina que combina con Alvarado sobre la media cancha. Y este la pone esternando. Manolete Alvarado. Alvarado para el Chato Sánchez. Chato Alvarado. Desachí. Todo el cambio de juego a Roca. Roca trata de cruzar ese balón. No prospera la jugada. Cuando está cortando, Mengalvio. Ha recuperado el Atlante. Se dio para atrás el Chato Sánchez. Luego desachía a Roca. Y aquí tenemos a Alvarado por la entrela izquierda. Casi con el balón parado el Atlante. El servicio. No prosperó la jugada. Mengalvio a Lima. Allá va Lima. La deja en Tonino. Pelé. El rey Pelé. Lima pone el centro. Tonino la toca de cabeza. Amaury da Silva. Entra. La controla con el pecho. Combina bien. Combinación relampagueante con Pelé. Después Tonino hace el disparo cuando había sonado ya el silbato del señor Felipe Huergo. La combinación rápida, veloz, incisiva. Y sobre todo haciendo gala de conocer las excelencias del fútbol. Hemos rebasado el minuto cinco cuando el balón sobre la media cancha es apenas rosado por Overdan. Cortaba Mengalvio de ejecutar un pase. Ha recuperado el Atlante. Huelpo hace Escalante para el Chato Sánchez. Este es el Manoleta Hernández. Caracoleando con el balón. La deja en bollo. Norberto la cucharea levemente para que después Escalante la devuelva por aire. Salta ahí aprovechando su gran estatura Mengalvio y habilita su defensa. Y está Lima. Lima a Mengalvio. Mengalvio corre ahora por la banda de la izquierda. Marcador, carta blanca está a cero. El Santos cero, el Atlante. Revolución sobre la media cancha por conducto de Orlando que ejecutó un pase en corto. Y va avanzando el Santos que ataca ahora con cinco hombres. Ahí está Tonino, habilitado por Joel. Buen quiebre, Tonino llega a los linderos del área, la jala hacia atrás. Aquí está Edu. No prosperó la jugada. Bien colocada, bien escalonada la defensiva del Atlante. Y sin precipitaciones de ninguna especie. Alvarado, balón largo para el Manoleta Hernández. Le va el Manoleta en la cinta. Envolvió a la defraba suerte. Por encima de la cabaña de Guilmar. El Santos, como es su costumbre, todo de blanco. El Atlante en sus clásicos colores, pantalón y medias oscuras. Y combinación en rojo y azul. En la camiseta. Lima por la entreala de la izquierda. Pégase atrás. Ahí está Tonino. Uno de los pivotes en el ataque. Trata de ser jugada de pared con Pelé. No prosperó la evolución. Tato Sánchez sobre Alvarado. Alvarado al Manoleta que se frenó un poquito para poder tomar el balón con precisión y regresarle a Alvarado. Y después profundizar para que Roca se vaya en el apoyo del ataque. Es el gran veterano Roca. Por la entrada de la izquierda. Profundiza bien en su servicio sobre el Manoleta Hernández que dando la media vuelta manda el centro con la pierna derecha. Se tendió la defensa y el balón hacia adentro cuando Escalante buscaba el remate. Vamos a ver la repetición instantánea de la jugada. Vamos a ver la repetición instantánea de la jugada. Aquí está el servicio de Roca. El Manoleta Hernández. Mandando el centro. Y la propia defensa. Autogol de Overdán. Autogol de Overdán. Se tendió en una tijera Overdán y anidó en su propia meta Overdán. Eso pasa en las mejores familias. Aquí está la acción en vivo ya. Cuando Marco Antonio rechaza. Alvarado controla el balón y el Santos claro le ha caído como un rejón de fuego ese autogol anotado por Overdán. Pelé la pone y aquí está el centro de Tomino. El balón se pasó angustiosamente frente a la cabaña de Orbañanos para que Roca con gran serenidad y clase afilite al portero atlantista. Overdán anidó en su propia meta. Está dándose el lujo a la defensiva atlantista de combinar con gran dominio de balón. La rasola la pone para el Chato Sánchez que hace el quiebre. Recibe, aguanta el foul. Adelante la jugada. Manoleta Hernández trataba de hacer contacto con Escalante y Overdán el del autogol rechazó para que recupere Alvarado. Alvarado tranquilo da sobre Desachí. Desachí para el Chato Sánchez. Noto 10 de acción. Practicó una chilena, una tijera dentro del área tratando de desviar el centro del Manoleta Hernández que buscaba al Púas Escalante y anidó en su propia meta. Buena combinación ahí. Ahí está Pelé. Duda entre colarse y dar para Edu y mejor la juega hacia atrás haciendo contacto con Joel, Joel le dicen ellos. Aquí está Tonino y la puso en las nubes. La quiso colocar demasiado y la puso muy por encima de la cabaña de Orbañano. El balón ha sido puesto en circulación por el Atlante que está ganando 1 por 0 con autogol de Overdán sobre el minuto 7 con 30 segundos de la primera parte. Overdán anidó en su propia meta. Allá va el Atlante, Desachí. Ese es el Chato Sánchez que le regresa a Desachí. Atacando con 5 el Atlante defiende con 6 el Santos. Allá va el servicio bien desde la entrehalar, rechaza la defensa por conducto de Carlos Alberto y el balón queda a la deriva momentáneamente. Entra Mauri da Silva, disputa con Desachí, Desachí le saca el balón, se apoya en Roca. Roca para el Manolete que rápidamente combina con Alvarado, jugada de talón, muy bonita por Escalante. Llegó un paso tarde a la cita el Manolete Hernández cuando vino el rechazo sobre la media cancha. Le está cubriendo Pelé. Allá va el rey Pelé, pase lateral con Tonino. Tonino parecía que daría a Edu, ahí está dando el pase sobre Edu. Edu manda el balón bombeado a los linderos del área. Roca alcanza a desviar el balón y está Carlos Alberto incorporado al ataque, habilitando sobre la banda derecha a Mauri da Silva. A Mauri da Silva trata de hacerle el quiebre a Roca. Roca replegándose y finalmente quitándole el balón y cediendo en corto. Desachí la pone para Alvarado. Qué tranquilo, sereno, señorial, válganos la expresión, el Atlante. Ante un equipo de las polendas del Santos. Le están ganando uno por cero. Chato Sánchez. Alvarado. Estaban haciendo la defensa presionada, o sea, siguiendo todos al hombre que tenía el balón. Chato la cambió para Boyo, Boyo la toca, desachí, la cubre, da media vuelta. El pase sobre Alvarado. Alvarado alargó demasiado su servicio y Overdán, autor del autogol, ha sido el hombre que despejó. Retiene Pelé sobre la media cancha. Muy marcado Pelé, falta. Bueno, desachí le perdió un poquito el respeto porque aunque el Chato Sánchez se quedó cerca de él, el de la falta fue desachí. Pelé la pone por la entreala de la izquierda. Mengal vio sobre Edu. Aquí está Edu, tratando de envolver a Marco Antonio en esa finta. Vamos a ver. No ha prosperado. No prosperó. Despeja la defensiva del Atlante. Despeje muy largo. Overdán persigue el balón, Gilmar le da una voz. Pero Overdán frena el estético antes de que penetre en el área brasileña. Una vez colgada, velocísima, por la entreala de la izquierda, el servicio sobre Pelé. Pelé tratando de quebrar ahí en los linderos del área, no pudo pasar la barrera defensiva. Ha silbado huergo, falta sobre el rey Pelé. La jugada fue exactamente en el límite del área. Está formando la barrera, apresuradamente, para evitar algún madruguete. Felipe Huergo da algunas instrucciones. Y vamos a ver quién se encarga de ponerse balón en circulación. Sobra gente en esa delantera y en la media para poder cobrar. La falta cometida sobre Pelé cuando trataba de meterse al área. 9-15, Huergo. Se perfilaba Edu, pero ahora Edu sale de... ...cuadro y allá va el cañonazo. Desviado por la barrera y todavía hay peligro. El balón está dentro de la cancha. Lima fue el que se encargó de mandar el cañonazo. Aquí está Pollo controlando el balón y dando sobre el Manolete Hernández. Habían pescado desbalanceada la defensiva del Santos. Servicio para Pollo, que se mueve sobre la banda de la izquierda. Tuvo que frenar su avance el Atlante también, porque ellos se habían replegado a su vez. Así como el Santos se volcó sobre su meta, el Manolete Hernández combinando con Pollo. Pollo, y se le engaña perfecto. Sobra Verdán y después una barrera desesperada de Carlos Alberto para ceder tiro de esquina. Tiro de esquina que cobrará el Atlante por la punta izquierda en relación a su ataque. Ahí se perfila el Manolete Hernández. Daba el centro, Pollo saltaba, Gilmar controla de aire y después ejecuta suave despeje de mano sobre Lima. Tremendo cañonero Lima. Piloto 15 de acción, cuando Mengalvió da para Lima. Ya está Lima por la entreala de la izquierda. Mandó el primer cañonazo del juego, combinando con Pelé. Buen quiebre sobre el Chato Sánchez, escondió el balón. Después la toca Tonino, se mete Pelé en una jugada de antología atrasa para Edu cuando estaba muy marcado. Y Edu se había cerrado, pero la jugada la está premiando el público que sabe paladear el fútbol. Edu dispara, Marco Antonio corta. Se adorna, la juega hacia atrás. Peligroso. Pasa ahí muy comprometido. Alcanza a despejar, pues con ciertos apuros, la rasolo. Y el despeje fue sin precisión. Un cambio de juego ahora. Sobre la punta derecha para Mauri da Silva, que está mandando el balón bombeado al área. Venía Edu encarrerado, Marco Antonio la toca de cabeza. Y tiro de esquina, que cobrará el Santos por la punta izquierda en relación a su ataque. Por fracciones de segundo se empleó a fondo tanto Pelé como Tonino. Y en el centro, buscando a Pelé. Y qué desviada de Orbañanos. Y Roca todavía impidiendo que el balón saliera por la línea de meta. Qué reflejo de Orbañanos. Y Roca todavía impidiendo que el balón saliera por la línea de meta. A ver si es posible ver la repetición de esa jugada, que todavía está aplaudiendo el público. Esquina. Esa Roca a controlar el balón. Va al tiro de esquina. La acción en vivo. Bayomengalvio. Lima apoya, la pone en el área. Pelé la toca de cabeza. Se la lleva Tonino. La abre sobre a Mauri da Silva. A Mauri manda al centro. Rechaza al Chato Sánchez. Recupera a Lima. Sigue el agobio del Santos, que está perdiendo uno por cero. Falta sobre Lima, cometida por Desachí. Qué reflejos del chamaco Orbañanos. A ese remate tremendo. Que hiciera Pelé. Y todavía Roca nos dio la impresión de que no había dejado salir el balón por la línea de meta. No hubo tal, ya que el árbitro marcó tiro de esquina. Aquí está la falta cometida por Desachí. Aproximadamente unos 10 metros fuera del área. Y cargado hacia el lado izquierdo. Vamos a ver quién se encarga ahora. Parece que será Pelé de poner el balón en circulación. Ahí está el cañonazo de Pelé. Rechaza la barrera. Insiste Pelé. La jala. Sobre Edu. Edu combina hacia atrás. Tratan de hacer triangulación. Rechaza de Desachí. Edu hace piernas hacia atrás. Y se apoya en Lima. Lima intenta hacer un cruzamiento. Poggio le tapa el balón. Norberto le disputa con Lima. El estético sale a la altura de la media cancha. Tocado por Lima. El saque de banda es para el Atlante. Y el público aplaudiendo, deleitándose. Con el fútbol de calidad que nos están brindando estos dos grandes cuadros. El Atlante de México y el Santos del Brasil. Autogol de Overdam en el minuto 7 con 30 segundos. Aquí está Alvarado. Desachí. Por poco combina ahí con Buergo. La puso para Norberto Poggio. Está jugando ese fútbol semilento. El Atlante vaya cañonazo del Chato Sánchez. Muy por encima de la cabaña de Guilmau. El Santos por la entrada de la izquierda. La jugada sobre Tonino. Que tiene que apoyarse hacia atrás. El Mengalvio que bombea el balón. Que queda por las alturas. Aquí la baja Marco Antonio. Marco Antonio en corto. Para el Chato Sánchez. Que toca el balón de cualquier manera. Porque ya había marcado una falta ahí. El árbitro Felipe Buerro. Jugador atlantista tendido. En los linderos del área. Parece que es Larrazolo el hombre que se encuentra lastimado. Autogol de Overdam cuando había mandado un centro desde la punta izquierda del Manoleta Hernández. Buscando al Púas Escalante que estaba en magnífica posición. Intentó una chilena dentro del área. Overdam y anidó en su propia meta. Cuando parece que empieza a recuperarse ya Larrazolo. No, no es de gran tonelaje este Nuevo Santos que viene a México. Son hombres más bien espigados. Unos de ellos muy altos como Mauri da Silva. Como Mengalvio. Aquí está la repetición. Ahí están los reflejos de Orbañanos. Aquí está Roca buscando el balón. Y otra vez volvemos a la acción en vivo. Cuando todavía no se puede incorporar Larrazolo. El único refuerzo solicitado por el equipo Atlante fue Núñez. Lo pidieron al equipo América. Se rumoró durante la semana que se reforzarían con dos elementos. Que pedirían a Peña del equipo Oro. Y que pedirían un jugador universitario. No estamos muy seguros. Pero se trata de un delantero. Sí, minuto 20 de tiempo corrido. Cuando sigue interrumpido el partido. Borja parece que era el delantero universitario que habían pedido refuerzo. Pero en última instancia únicamente Núñez es el hombre que funcionará como refuerzo para el equipo Atlante. Que ha saltado a la cancha del Monumental Estadio Azteca. Con el mismo cuadro. Con el mismo equipo que el domingo derrotara tres goles por cero al Guadalajara. Y está demostrando el Atlante que siguen con ese sistema de juego semilento. Pero de gran dominio de balón. Y su delantera está bastante incisiva. Y para no ser menos en la comparación con el del domingo pasado. A Boyo se le fue una oportunidad grande. Pero grande como un saguán de casa colonial. Cuando recién se iniciaba el partido. Ahí tenemos el servicio sobre el Arrasolo. Que era el hombre lastimado. La pone de cabeza para Marco Antonio. Marco Antonio la filtra para el Púas Escalante que recibe falta. Pegaron fuerte ahí al Púas Escalante. La defensiva por conducto de Orlando. Llega el Chato Sánchez al sitio en que se cometió la falta. Y él mismo la va a poner en circulación. Da a Boyo. Roberto pasa el aterrazado para el varado que ahora profundiza sobre la punta izquierda para el Manolete Hernández. Manolete a Norberto. Norberto a Escalante. Escalante. Manda al centro. Boyo no la puede controlar. Y han logrado descolocar a la defensiva. Y viene el contraataque del Santos. Lo tiene a Mauri da Silva. Muy espigado este Moreno. Unos 72 de estatura pero es bastante esbelto. Eso lo hace que se vea mucho más grande sobre la cancha. Desachí está marcándolo bien. Está pidiéndola en corto ahí Joel. Da su pase lateral. Manos estaba pidiendo ahí Mengalvio. El árbitro dejó correr la acción. Apreció que el balón había ido a las manos. Y no las manos al balón. Y una descolgada por el Manolete Hernández. Servicio sobre la banda derecha. La cruza al Púas Escalante. Apoya muy bien. Alvarado. Alvarado trataba de filtrarla sobre el Manolete. Muy bien colocado Carlos Alberto que despeja con mucha tranquilidad. Y tenemos a Tonino. Destaca este rubio jugador en la delantera del Santos. Integrada por jugadores de pigmentación oscura. Mengalvio a Pelé. Pelé no pudo pasar. Está Desachís adorna de talón para Roca. Y Roca al Manolete Hernández. Está jugando bien el Atlante. No, no está haciendo grandes derroches. Pero está jugando con calma, con señorío. Y vean ustedes qué precisión. Qué bonito pase para el Manolete Hernández. Manolete llega al área. Manda a su centro. Alvarado no entendió la jugada. Se retrasó bien encarrerado el día atrás. Marco Antonio y la puso en órbita. Aquí está Lima. Que ahora ya no está subiendo tanto en apoyo del ataque. Ya que se ha visto acosada bastante en la defensiva del Santos. Que contó un servicio. A media distancia por la entrada de la izquierda. Para que Mengalvio haga contacto con Pelé. Pelé, pespunteando el balón. Se mete Mengalvio. Busté, el balón se le alargó. Y salió finalmente por la línea de meta. Aquí está Lima. Ahora sí se va al ataque. Como el despeje. Lima mandando el centro templado buscando a Pelé. Bien la rasó lo que se barre. La baja a Mauri da Silva. Da Silva para Pelé. Pelé de talón hacia atrás. Entendió y captó la jugada Merina que se le tiró de esquina. Y el público está disfrutando una buena exhibición de fútbol. Este es el Santos, de jugadas relampagueantes con malicia y calidad. A Mauri da Silva mandando el centro, el balón bombeado dentro del área. Sonó el silbato de huergo y hasta acá llegó su voz que le decía a Pelé para allá. ¿Qué pasa? Es que Pelé de vez en cuando también sabe empujar, ¿por qué no? Noto 25. Cuando Tonino la juega hacia atrás. La combinación con Pelé. Pelé busca a Tonino. Una media tijera de desachí sacando el balón de la zona de peligro. Mengalvio la tocó de cabeza para Lima que le regresa. Es Mengalvio. Muy corpulento, muy fuerte Mengalvio. Llegan los linderos del área. La pone en Edu. Y este Edu, par de quiebres magníficos y después controla bien la defensiva por conducto de Marco Antonio ejecutando un despeje lateral. Valoleta Hernández sobre Poggio. Valo el ataque del Atlante. Manda el servicio sobre el Púas Escalante que se va. Se va como un expreso. Se ha metido a lo profundo del corredor del área por el lado derecho. No tiene quien habilitar en el pase. Poggio trata de meterse al área. No entendió la jugada. Se cerró demasiado. Está Mengalvio dando pase lateral sobre Lima. Iban dos hombres y era difícil así. Dos contra cuatro no se puede. Este es Tonino. Hace un cruzamiento de juego hasta Carlos Alberto. Carlos Alberto se encarrera, dispara y a las nubes. Y ya que hablamos de nubes, hoy no molestaron las nubes. Una noche magnífica aquí en el Monumental Estadio Azteca. El Santos perdiendo un gol por cero desde el minuto 7 con 30 segundos de esta primera parte. Autogol de Overdam que hizo una chilena a un centro ejecutado. Muy preciso, por cierto, por el Manoleta Hernández buscando al Púas Escalante que estaba en magnífica posición. Despeje de Arbañanos. Falló la defensiva. La baja el Púas. Y luego equivocó el servicio. Hizo lo difícil. Y falló en lo aparentemente fácil. Pero hubo mano para controlar el balón. Orlando se ayudó un poquitín con la mano. Y Buergo que estaba cerca de la acción ha marcado la falta. Unos 10 metros fuera del área. Cargado hacia el lado derecho en relación al ataque del Atlante que la pone en circulación sorpresivamente. Pero madrugaron demasiado. Cargado. Sonó el silbato de Felipe Buergo y dice, venga el balón aquí. Al sitio en que se cometió la mano. Se ha formado ya la barrera. Que sí, aparentemente está a los 9.15. Alvarado se perfila. Ahí está colocando el golazo. Un gol de Alvarado. ¡Qué forma de colocar el balón de Alvarado! ¡Qué golazo! ¡Qué golazo de Alvarado! Ahí está la repetición instantánea de la jugada. Vean con qué calma Alvarado entra. Toca el balón suavemente. Lo pega al poste. Y Gilmar se quedó viendo las estrellas. El Atlante 2. El santo cero. Golazo de Alvarado. Por el minuto 27.30. El público estalla en ovaciones para Alvarado. ¡Qué golazo! Con qué serenidad y con qué colocación puso el balón. Gilmar se tiró pero no alcanzó ni a rozarla. Ahí está el Atlante. ¡Sí, señor! Paso lateral. Aquí está Edu llegando a los linderos del área. Trata de envolver en la cinta a Marco Antonio. Y cuando mandaba el centro Edu, el esférico había salido ya por la lida de meta. Autogol de Overdán y luego un golazo de antología en tiro libre de más de 10 metros fuera del área por Alvarado que colocó el balón sobre la mano izquierda de Gilmar pegadito al poste. ¡Qué golazo de Alvarado! La baja Norberto Bollio. Borrachera de fútbol atlantista. Demasiado largo su servicio ahí. Alvarado que no había captado la jugada. Se repliega ahora cuando viene un cambio de juego. Hasta Carlos Alberto que combina en corto con Joel. Sito no juega hoy. Está indispuesto. Ahí está Pelé. Pelé combinando con Lima. Mengalvio la tocó para Tonino. Tonino atrasando un poquitín sobre Edu para buscar el centro de este. Manda el centro. Pelé de cabeza. Y Orbañanos nuevamente haciendo gala de reflejos. ¡Qué porterazo es Orbañanos! ¡Sí, señor! Dos remates fulgurantes de cabeza del Rey Pelé y dos brillantes intervenciones de Orbañanos. Allá se va a Bollio y están marcando fuera de lugar a Escalante. Hay hombres que en las grandes ocasiones se crecen. Orbañanos es uno de ellos. Minuto 30. Están las palmas para Orbañanos cuando avanza el Santos. Tonino la toca hacia atrás para el Lima. ¡Qué paradones ha hecho Orbañanos a remates de cabeza de Pelé! Y la defensiva ha estado resia, impenetrable. No los han dejado colarse mucho. Ha tenido que mandar balones bombeados y buscar remates de cabeza a base de resorte. Acá no han podido pasar con facilidad. Aquí se le escuela y... Joel no pudo controlar el balón que finalmente salió por la línea de meta. Orbañanos despejando. Overdame rechazando de cabeza y bajándola bien de Sachí. Un servicio sobre Bollio. Bollio para Alvarado. Alvarado profundiza en el servicio sobre de Sachí. Cácer piernas con Overdame. Overdame, él mismo, da un pase lateral con el balón. La toca después suavemente con la pierna izquierda sobre el Lima. Allá va Lima. Allá. Eso Lima. Se frena al llegar frente a Pelé y la deja en el rey. Pelé la cambia. Aquí está Carlos Alberto incorporado al ataque. Cañarazo de Carlos Alberto desviado sobre la mano izquierda a Orbañanos. Que se había aventado. Surcaba el aire. Pues como un jet. Se tiró fuerte a Orbañanos. Disparo iba bastante desviado, pero el hombre hizo el viaje por aquello de las dudas. Espejó Larra solo para que Lima la baje de cabeza y habilite a Edu. Este es Edu. Estuvo en la Copa del Mundo. Y está Tonino. Dando el servicio al área. Orbañanos levantando al bote pronto. En el 7 con 30, autogol de Overdame. A centro del Manolete Hernández buscando al Púas Escalante. Y después Alvarado en el minuto 27 con 30 segundos. Cobrando un tiro libre. Desde 10 metros fuera del área. Una serie de combinaciones atlantistas magníficas. Y el pase profundo para el Manolete Hernández. Allá va el centro del Manolete buscando a Alvarado. El balón. Se escurrió en el área cuando Alvarado estaba marcado por Carlos Alberto. Y cometió falta Alvarado sobre Carlos Alberto. Magnífica la entrada en el monumental Estadio Azteca. Y la noche preciosa. Este Santos. Que le metiera cuatro goles al Benfica. Está perdiendo 2-0 frente al Atlante. Carlos Alberto. Haciendo un cambio de juego. Ahí trataba de irse Orlando en apoyo del ataque. Rechazó la defensiva. Carlos Alberto apoyando al ataque. Corta bien el Chato Sánchez. Da pase lateral para Marco Antonio. Que a su vez combina hacia atrás con Larrazolo. Larrazolo a Marco Antonio. Marco a Larrazolo. Están combinando peligrosamente los linderos del área. Manolete Hernández. Servicio al Chato Sánchez. Tejiendo muy bien el Atlante. Con calma, con señorío, con precisión. Alvarado a Bollio. A este se le escurre el balón. Entra Carlos Alberto. Le hace un túnel para Mauri da Silva. Mauri da Silva. Chalvio que le da el servicio. Aquí está Mauri da Silva. Veré en los linderos del área. Pero Mauri decide picarse para dejarla en corto en el rey. En el rey sí que hace el servicio para Tonino. Corta la defensa. Dispado de Pelé. Y qué golazo de Pelé. Qué golazo de Pelé. Qué buen dominio de balón. Qué forma de descolocar a la defensiva. Un gol de magnífica factura. Rematado brillantemente por el rey Pelé. Ahí está la repetición de la jugada. Vean ustedes. Pelé. A Tonino. Tonino. Entra Pelé y con la zurda. Con la zurda anota Pelé. Vamos a ver el minuto. Exacto de la acción. Minuto 34. Pelé anotando con la zurda. Y el marcador cartablanca nos dice dos el Atlante. Uno el Santos. Gol muy bien trabajado por el Santos. Y culminado por Pelé con la zurda. Aquí está el Púas escalante. Trataba de hacer un túnel ahí. Resbaló. Luego entra Pollo. Cubre el balón. Orlando está marcando fuerte. El balón salió. Y Pollo al saque de banda. Engalvio la juega hacia atrás para Orlando. Y Orlando habilita a Guilmar. Guilmar todo de negro. Despejando de manos sobre Carlos Alberto. 35 minutos de acción cuando Carlos Alberto pone el balón sobre la media cancha. Donde Joel la toca y la cambia para Lima. Está jugando Joel por Cito que está indispuesto. Ahí está Joel. Lima. La pide Edu y sobre él el servicio. Ha tratado de envolver varias veces en la finta a Marco Antonio. Pero no ha conseguido pasar. Lima Joel. Rechaza bien la retolo. Controla Alvarado. Mata el balón al Púas escalante. Lo acompaña muy bien, por cierto, en la jugada el Manoleta Hernández. Y entre los dos tratarán de hacer la faena. Vamos a ver. Se incorpora al ataque Pollo. Lleva el servicio para Pollo. Corta con el pecho Orlando. Y con señorío despeja con la pierna derecha en fase lateral para Lima. Lima a Mengaldio. Uno setenta y uno de estatura. Sesenta y nueve kilos Mengaldio. Dio para Tonino que le regrese. Aquí está el rey Pelé. Mandando el balón que buscaba a Tonino. El esférico continúa su trayectoria y sale por la línea de meta. Despeje de Orbañanos. Y controla el Santos por la entrada de la izquierda. Ataba a Edu de irse ahí. Mengaldio recupera. La juegan tranquila. Servicio a Tonino. Bien ha estado ahí la rasola. Le sacó el balón a Tonino que tuvo un ligero parpadeo. Y Pollo después mata al esférico con el pecho y se embarulla un poco. Servicio a la media vuelta. Sobre Alvarado. Qué golazo de Alvarado. Con una falta desde diez metros o más fuera del área. Y la puso pegada al poste sobre la mano izquierda de Guilmar. La llave una descolgada tremenda. A gran velocidad Marco Antonio trataba de irse. Ha recuperado el Santos. Y ahí está el Chato Sánchez y el Manolete cubriendo el hueco de Marco Antonio. Cuando avanza el Santos. La jugada es relampagueante. Tonino pierde el control del balón. Y aquí está Alvarado haciendo señales de tranquilo a sus compañeros. Cuando habilita en corto al Manolete Hernández. Manolete para Alvarado. Alvarado al Manolete que le regresa. Y después Alvarado repartiendo balones. Como quien reparte elegantemente cartas en una mesa de bridge. Habilitando a Desachí que combina con Boccio. Norberto hacia Alvarado. Se dispone Alvarado a mandar el centro desde esa distancia. Tiene muy buen toque de balón. Vamos a ver. Prueba suerte. Guilmar bien colocado controlando el balón. Y despejando de mano rápidamente sobre Lima. Autoroll de Overdam en el minuto 7 con 30. Y después golazo de Alvarado. Pelé puso el 1 para el Santos. Y así estamos. Carlos Alberto combinando en la triangulación. Aquí está Carlos. Anda al centro. Orbañanos corta bien cuando tenía encima la presión de Amaury da Silva. Un gran portero Orbañanos. Sí señor. Acuajando poco a poco. Y es de los hombres que tienen pasta. Que se crecen al castigo. Que se crecen en las grandes ocasiones. Que no se arredran. Que no se amilanan. En el Manolete Hernández de talón. Sobre Alvarado. Alvarado al Manolete. Fue el servicio para el Pugas Escalante. Que bombea el balón. Para Hernández que la toca de cabeza. Entra en carrera del Pugas. Paro, sale suave y algo de Prondimac. La realización no fue óptima. Pero la concepción de la jugada. Sí fue de mucho mérito. Lima una vez más se va al ataque. Vuelven a jugar a una velocidad media digamos. Pero en los momentos claves sumen el acelerador a fondo. Está Joel. A Pelé. El Rey a Tonino. Tonino la toca para Pelé. Que le pone fuerza a su envío. Que qué bárbaro. Si hubiese sido bueno. Para que hablamos de otros deportes. Pero usted vio la trayectoria del balón. Parecía cuadrangular. Y se repliega Carlos Alberto. Combina con Overdam. Actor del autogol. Este la pone a su vez sobre Orlando. Orlando a Lima. Que anda por la media cancha. Lima tocó el balón. Y busca profundizar. Pase lateral. Cerrado un poquitito Mengalvio. Lima manda el cañonazo. Orbañanos bien colocado. Seguro y certero el portero atlantista. Está Sagot pero está en la banca. 40 minutos de tiempo corrido. Salvo compensación que deba ser el árbitro. Señor Felipe Buergo. Estamos a 5 minutos de que finalice esta primera parte. Y cómo se van rápidos los minutos. Cuando los partidos son de clase de categoría. Marcado ahí Buergo. Para el lugar cuando Orlando está controlando el balón. Está para Mengalvio. Mengalvio a Tonino. Tonino hacia atrás. Apoyándose en Lima. Cuidado con ese cañón de Lima. Allá va el cañonazo. ¡Qué gol de Lima! ¡Qué gol de Lima! Golazo de Lima. Estaba el hombre más de 15 metros fuera del área. Y decíamos a ustedes. Cuidado con ese cañón. Ahí está Lima. Allá va el cañonazo. Que se metió sobre la base del poste. Lima. Un golazo impresionante. ¡Qué gran partido estamos viendo! Una exhibición de los dos cuadros. Sobre el minuto 31 con 15. Empata el marcador. Carta blanca. 2-2. Aquí está Roja sobre la media cancha. Quería combinar con el manlete. Pero decide mejor dar hacia atrás para Alvarado. Alvarado a Desachí. Desachí para Alvarado. Hay una falta ahí cometida por Mengalvio sobre Desachí. Nos parece que es lo que ha marcado Felipe Huergo. Vamos a ver. Va a poner el balón en circulación en el Atlante. Pero la falta era un poquito más adelante, nos parece. Bueno, ahí le parece bien. Ha colocado Roca y él mismo la pondrá en circulación. Alvarado trataba de irse entre dos. La perdió. Andaba Tonino sacando agua del pozo. Pase profundo para Mauri da Silva. El balón sale. ¡Qué golazo el de Lima! Como de 18 metros por la entrada a la izquierda. Mandó un cañonazo en el que Orbañanos no tuvo nada absolutamente que hacer. Incluso la misma defensiva le había hecho pantalla en ese tiro. De una potencia tremenda. Mengalvio da codazo. Son finos. Dominan los puntos, pues digamos, de rococó del fútbol. Pero también saben otras cosas. Chato Sánchez haciendo cambio de juego. Aquí está Roca. Roca la comprometido hacia atrás. Medina despeja con la pierna derecha buscando al Púas Escalante. Overgán sale con los tacos por delante. Despeja. Y aquí está Alvarado recuperando, habilitando bien al Chato Sánchez. Chato Sánchez la pierde entre dos. Orlando la toca. Para que venga ese servicio de cabeza por Edu. Lo deja correr Tonino y allá se va Pelé. Y limpiamente le sacó el balón Medina a Pelé. Iba Pelé como un expreso. Y se barrió con limpieza y le quitó el balón con Señorío. Sembraron al manolete y allá se va Carlos Alberto. Buscaba a Tonino. La jugada no prosperó cuando el balón está saliendo. Y el saque de banda será para el Atlante. Vamos 43 minutos de tiempo corrido de esta primera parte. El marcador carta blanca empatado a dos. Santos todo de blanco. El Atlante en sus clásicos colores. Medias y pantalón azul y combinación azul y rojo en la camiseta. Chato Sánchez se regodeó haciendo un quiebre ahí. Y después apoyó en desachique da pase lateral para este que es Alvarado. Alvarado es el pivote en la media cancha. Puso demasiado abierta para el Púas Escalante que combina con Roca que está incorporado al ataque. Ahora Roca la deja correr hasta Alvarado. Alvarado a desachique. A Chato Sánchez. Chato a desachique. Desachique la perdió a medias con Orlando. Luego Lima despejó armando sobre Mengalvio. Ha escurrido ya 44 minutos de tiempo corrido. Salvo compensación que deba hacer Felipe Buergo. Estamos a un minuto de que el partido finalice. Tonino que iba por la entrada izquierda se apoya en Lima. Cuidado con el cañón de Lima. Desde ahí fue el gol. Apone a Mengalvio. Mengalvio iba a probar suerte. Luego se frena. La deja corta en Joel. Joel a Lima. Lima a Edu. Edu combinando en corto ahí con Pelé. En eso estábamos cuando el árbitro Felipe Buergo exactamente nos dice que ha finalizado la primera parte. Naturalmente les invitamos a los comentarios del intermédio. El rey nervioso. Pero más nervioso parece... Gracias por ver el video. Pero más nervioso parece su escolta. Se recorta apenas en la televisión la figura de Bojo. Pelé. Avanza larga San... Quebró Chato Sánchez Harris. Vuelve el Chato. Y el balón viene hacia Dorval, que juega con este 17. Este es Dorval. Edu. Balón cambiado. No trae nada. Y empezamos así el segundo tiempo. Chispeante. Con nuestro marcador Coca-Cola. Empatado dos. Chispeante de tensión. Este es Escalante. Del precioso gol de remate de cabeza. Combinado con Chato Sánchez Harris. Alvarado, el autor del otro gol. Se busca bien el atlante. Se combina. Cadenciado. Su juego... Semilento, pero de empuje. Manolete a Bojo. Y la jugada. Picándose Bojo casi al corredor del área. Servicio atrás. Alvarado a Desachí. Y el que bien se metió Marco. La defensa puntea. Ese es Carlos Alberto. Dominó la bola perfecto. Cuando la tocó hacia afuera la segunda vez, fue para evitar el tiro de esquino con un control perfecto de la jugada. Como pueden ver, bajaron para marcar. Hiltran la bola. Un choque. Y ahí están alimentando el Santos a Mauri da Silva. Santos también va a Parsimonioso. Parsimonioso. Balón largo que encuentran fuera de lugar a Dorval. Medina el 4 del Atlante venía desde atrás. Este marcador está 2 a 2. Nuestro marcador chispeante Coca-Cola. Sobre todas las cosas, el Atlante tiene un gran orden abajo. Y conservó a Medina y conservó a Larrazolo y a Marco y a Roca, el entrenador. Es Evaristo. Desachí. Pasecito lateral. Se clavó bien al varado a Bojo. En la guerra, Joel gana la bola y pasa sobre a Mauri da Silva. Sobre Dorval, este 17 es Dorval. Sacaron de cadencia al rey. Recogiendo a Escalante el pase. Y Trabollo al área. Cabecea a Orlando, el rabioso. Otra vez a Desachí. El francesito Escalante. Allá estaba, marcando bien Overdar. Ese 2 que se volteó, la bola fue a su lado. Lo conocen. El pase del rey llega hasta el extremo izquierdo, donde sube bien Lima, el de los tiros Bazooka. Joel. Una chilena que intentó aquí Tonino, que le es marcada falta. Este 9 de Santos es Tonino. Casi todas las chilenas son sancionadas en el fútbol mexicano. Evolución hacia Marco, lateral derecho. Está a línea de la media cancha. Escalante. Controla las acciones. Santos. Abajo. Echa la bola hacia afuera, Santos. Estaban buscando a Dorval, Marco Antonio Ramírez, que fue seleccionado nacional. Hace el saque. Saque de banda. Ahí está Larra solo. Jugando bien Medina a la media cancha para Luis Alvarado. Desachí. El francesito filtra la bola. Ya Boyo quedó lejos de la pelea y Lima la mueve. ¿Cómo la juega Edu? Este es Edu. Calle Edu. El marcaje de Marco. Calle Edu. Salió Mengalbio nada más por Dorval. Me juega con el 17. Mengalbio salió entre los normales. Es el rey. Pelé. Puntea sobre Tonini. Hacia atrás. A Edu. Tiro a gol. A un lado. Espantando a la fotografía. Tramos un segundo tiempo de tensión. Tenso, emocionante. Para saborearlo en cada jugada. Planteación semilenta. Los dos diez. Alvarado y Pelé. La ganó Pelé. Botelladores de Coca-Cola trayéndoles este gran juego donde luce sus galas. El rey Pelé. Llegamos al minuto cinco. Desachí la mueve sobre Medina. Este era delantero de ataque puntalanza del Atlante Medina. Se hizo defensa. Combinó con el chato Sánchez Harris. A Desachí y a Marco. Defensa elástico moderno. La suelta en la cimiento del área. Mata con el pecho. El balón a Boyo. Boyo quiere regresar a Manolo. La bola bota y la saca Pelé. Pelé que es constructor y es atacante. Busca sus receptores. Ahí va Dorval. El diecisiete. Mejor evolución hacia atrás. El pase de Pelé sobre Joel. Bonita jugada clavándose Dorval. Macizo rocoso. La bola rebota. Calle Du. Dispara. Tapa Marco. Aquí endereza otra vez Dorval la bola. Nariz frente a la puerta. Hacia atrás. Ese es Joel. No pudo hacer bien el regate. El quiebre al jugador. El dribbling combina con Lima. Lima Dorval. Dorval atrás. Joel. Esperaba la jugada de Pelé. Pelé. Regate con Alvarado. Lo jala Alvarado. Falta sobre Pelé. Había que jalarlo. Se estaba clavando. Y cuando este señor juega, no es broma. Un campo de minas atrás es el Atlante. Está minado ese terreno. No deja de avanzar a Pelé. Evolucionó a fuerza. Desplazando a los hombres en sus cabezazos. Vean Orbañanos el arquero. Situando a sus hombres en un tiro libre. Quince metros afuera del área. Perfila el tiro. Rebota la barrera. Casedum combina con Lima. Bien desplazado. Con coraje por la rasolo. Héctor González. Se la roban escalante. Este es Orlando el seis. Orlando. Desde la defensa central de Santos. Orlando. Bauleado por escalante que lo pescó atrás. El zancadillo sobre Orlando. Edu y Lima. Aparecen en la escena. Lima es el trece. Edu es el once. El diecisiete es normal. Que se corre por la media luna. Desapareciendo hacia el lado derecho de la pantalla. Cóndor Bañanos. El arquero del Atlante. Dispara Lima. Rechaza la defensa. Más esquina. De verdad que venía duro. Este es Edu. Edu era una de las grandes esperanzas de Brasil para el tercer campeonato mundial. Se escurrió la voz. Desde atrás. Armando. Santos. El balón venía buscando a Dorval. Pero la defensa vuelve a romper. Y aquí desachí. Entre México combina atrás. Alvarado la recibe. Luis Alvarado. El del gol. En el gran tiro libre. El Atlante dos y Santos dos. No se conforman la bola. Le brinca Malamarco. Va hacia afuera. Lateral derecho del Atlante. Perdiéndole el terreno de Santos. Hace el saque Lima. Larrasolo. Larrasolo. Héctor González. ¿Dónde anda el defensa central? Evolucionando el centro. Desaché a Chato Sánchez Harris. Una barrida. Barrida de Lima. Desplazamiento duro. Se cayó Edu. Tonino avanza. Larrasolo. Le cierra el paso. Y Larrasolo. Le roba la bola. Este es Héctor González. Larrasolo. En una perfecta jugada. Cruzándose. Combina Valiente. A las afueras de su área. Sobre. Desachí. Y este para Alvarado. Luis Alvarado. Cabezazo de Orlando hacia atrás. Y arman sobre Joel. Este cinco es Joel. Tralima. Media cancha. Santos planteando bien. Cuando Tonino toma la bola hacia las afueras. Entra Joel. Treinta metros. Dispara. El palo. La defensa. Larrasolo la toca. Y Edu la recoge aquí al extremo. La bola dio al palo. Un tiro lejos. Un tiro megatónico. Aquí está Lima. Lleva a Lima. Dije. Quería quebrar a Chato Sánchez Garris. Lo empuja. Y el árbitro marca falta de Lima. Alvarado. La puso muy difícil en esa chif. Pero Alvarado mismo entra a la guerra y mete manos para retener la bola. Ahí andaba Pelé ese 10. Es Pelé. El jugador más valioso del fútbol cobra más de 5.000 dólares por cada partido. Como un cantante de la ópera. El escala. Este es el escala do Brasil. Minuto 10. Por el Santos anotaron Pelé y Lima. Por el Atlante escalante y Alvarado. Hace el saque Lima. Un gol de más de 30 metros. Qué cosa de verse. Rey del fútbol Pelé. Y se escapa Tonino. Lo tapó Medina. Y Orbañanos anula por el lado izquierdo en una gran tapada de Medina. El 4 del Atlante. Tiro más de un lado. Tiro de Amaury da Silva. De pase de Pelé. Le quitó la cobija a la defensa del Atlante. Gracias a un recobre oportunísimo de Medina. Cuando venía el tiro. Logró Orbañanos congelar. El tiro ya vino tapado. Pasó a taponar en la jugada. O él despeja. Nadó la calle al pecho de Medina. Que la juega al pecho de Desachí. El rey del fútbol. Pelé. Otra vez Medina. A Luis Alvarado. A Medina. Buscando el hueco. Medina se quita Dorval. Y pasa sobre el gran veterano Roca. Nadie no se puede ir por este lado. Le queda corto el pase escalante. Y otra vez. La ola blanca. Falla. Desachí. Media cancha. Alvarado. Alvarado. Está teniendo apoyo la jugada. Ya no tiene. Filtra el pase al extremo derecho. Ahí está el hombre. Chato Sánchez-Garris. Está Norberto Boyo. La bola llega filtrada. Rechaza. El baldo Marolete estaba sobre la bola. La toma Pelé. Pelé avanzando. Media cancha. Pelé sigue con la bola. Hace un quiebre. Tratando de dejar atrás a la defensa. Pelé deja atrás a Desachí. Y despeja González. La arrasó. Lo tiro de esquina. Cuando se clavaba Pelé. Pelé. Situado como baluarte. Tremendo a la defensa central. La arrasó. Volvió a recrearnos con otra gran jugada. Lima. A Edu. Y le quedó larga a Norberto. Diecisiete. Apoyo desde atrás. Hace Orlando el rabioso. Y ahí está Pelé como armador. En la línea de armadores de Santos. Santos le dieron a Joel. Ese cinco. Y cabecea Marcos sobre Orbañanos. Para que venga la tranquilidad del Atlante. Todos los rumbos son buenos para el fútbol. Son infinitos los rumbos. El viejo ataqueo del balompié. Esto está a dos goles a dos. En el marcador Coca-Cola. Alvarado. Perfecto. Al hueco Manolete. No lo hace un quiebre. Y entra apoyando perfecto Chato Sánchez-Harris. Atrás. Buscando el cañón. El cañón. Tira de Sachí. Por arriba de la cueva de Gilmar. Esto es fútbol. Sigue sosteniendo Santos a Oberdar y a Orlando por la defensa central. Sus otros defensas. Los laterales juegan sueltos. Pueden ver la posición del cinco de Joel hacia la media cancha instalado. Un equipo que se abre como gran abanico. El rey. Dorval. Bueno, Dorval la pasaba buscando al rey. Ese fue Tonino. Pedún. Tonino. No lo dejan tirar. Se puede pasar. El manol llega a los pies de Manol. Manolete entra al choque con Pelé. Falta de Pelé. Alvarado. Chato Sánchez-Harris. Manolete. Adelanta Carlos Alberto. Taconea bien. Y Oberdar despega. Recogiendo Luis Alvarado. Y haciéndola buena atrás. Un buen apoyo. Roca. Se viene hacia atrás. Todos Santos a la presión. Bien, Marco. Echa los kilos, Marco. La boda en el área. Orlando la saca. Pasando a Edu. Este once es Edu. O él. Forma de apoyarse. De su defensa. Santos en sus medios. Paso de Orban. Atonino. Sin redor. La defensa lo saca. Puntea hacia afuera. El gran veterano. José. Antonio Roca. Minuto 15. En este reloj. Coca-Cola en el segundo tiempo. Santos contra Atlante. Dramático. Qué lejos. Marco estaba frente a la valla. La presión es dura y a la media vuelta le echó hacia afuera. No podía permitirse lujos de adornarse bajo una tensión tamaña. Marco Ramírez. En el área chica la apuntó hacia afuera. Este es Edu. Tiro de esquina. Viene Chato Sánchez-Jarris. Combinando con Marco. Marco la puede dar al arquero. Si decide el camino más corto. Pero decide el camino más profundo. Norval. O él. Deja pasar Chato Sánchez-Jarris. Combinando con Desachí. Y echa la zancada. Alvarado. Chato. Desachí y Alvarado otra vez. Luis. Alvarado. Se montaron aquí Manolete. Y Chato. La planta atacando en tromba. Aunque es cámara lenta. Aquí va Manolete. La desmarcando de zona. Manolete a la media luna. La bola larga para Escalante. Desde el fondo recogió Orlando. Detrás el paso de Pelé. Dorval. Brinquito de Dorval. Desde atrás apoya a Joel. Toca bien Marco. Dejan sin oportunidad al nueve. Que era Tonino. O Tonino. Y Alvarado para Escalante. Pasos laterales del Atlante. Este falló. Esa Mauri da Silva. Con una pierna larga. Considerado como los mejores corredores de Brasil. A Tonino. Atrás. Al Rey. A Pelé. No, no la dieron a Pelé. Dorval se clavó. Creen que le van a dar hacia atrás. Punteando para Pelé. Pelé está jugando atrás en la línea de armadores. En el segundo tiempo para Santos. Lo pueden ver ahí. A Pelé el diez. Retrocediendo. Mientras Norberto Goyo avanza con la bola. A su lado está el nueve. Escalante se apoya atrás. Luis Alvarado. Muy lejos Luis todavía. Imposible intentar un tiro desde ahí. Se rompe la madeja a Plantista. Oh, pase malo de Du. A Escalante. En las afueras del área. Escalante entra al regate sobre Overdar. Despeja a Joel. Los dos equipos viviendo una tensión dura. Y sabiendo que un gol puede ser todo. Medina y Dorval. La bola hacia afuera. Cubriendo bien. Buen bloqueo de Medina. La bola salió. Despeja a Plant. Noche bella para el fútbol. Llena de calor. Aquí en este estadio azteca. Con orgullo del fútbol mexicano. Finalmente Lima. Porque está en dirección de Joel. Se cruza Chato Sánchez Harry. Dejando sin oportunidad a Tominho. El pase de Sachi llega hasta las botas de Escalante. Filtrando el pase. Llega bien. Y tira Manolete. Gilmar estaba listo para tirarse. Gilmar. Cruzó un tiro diagonal. Pero no venía sobre el mar. No venía sobre la valla. Este es el arquero nacional de Brasil. Gilmar. 36 años del mundo. Discusión de Santos. En la cual entra como pacificador. El inquisidor. El E. Edson Arantes do Nacimiento. Plante dos. Hay una discusión acá con el árbitro y los jugadores de Santos. Una discusión entre Buerbo y Lima. Lima es el tres. Crece la gran discusión. Manolete. Pensaba que estaba diciendo que había habido un choque. Y aquí viene el despeje que hace Gilmar. Cambio de Santos. Sale Joel. Y entra Salomón. Al minuto 20. Entra Salomón. Salomón. Que jugará con el 16. Salomón. Con el 17. Dorval. Los únicos cambios. Salió Joel y salió Mengalbio. Y esto está empatado dos goles. Bueno, ahí lo tienen. Salomón. El tiro se quedó en la defensa. Otro más. Al palo. Segundo tiro de Santos al travesaño en el segundo tiempo. Salomón. Qué buen tiro de Amaury da Silva. Pegando en el palo. Cuando acababa de entrar Salomón. Salomón. Está entrando Paulo Valentín al ataque por el Atlante y también Barbosa. Dos brasileños que entran a jugar por el Atlante ahora. Así que el Atlante también hace sus primeros cambios en esta dura batalla. Cuando Manolete se va en banda al querer marcar. Aquí está Lima avanzando. Salomón. A Pelé. La cabecera. Tonino. Y levanta por arriba del travesaño, el balón. Salieron Chato Sánchez y Escalante. Salieron Valentín y Barbosa. Valentín va al ataque y Barbosa vendrán a la línea media a ayudar a este Atlante que busca más profundidad con los cambios. Santos buscó un hombre de fuerza en la línea media con la inclusión de Salomón para ayudar a Pelé. Aquí le marcan la falta a Pelé empujando a Alvarado. Alvarado se quedó en jarras. El mismo Pelé le entrega sobre Desachí. Y el ritmo para Marco. Ahí es Alvarado. Obertar y Orlando combinándose bien y Pelé tocándola sobre su lateral para que salga bien Carlos Alberto y la ponga en acción hacia adelante. Salomón. En la línea de armadores al lado de Pelé. Se la deja al Rey. Rey intenta una de sus jugadas clavándose. Tira de zurda. Por arriba. Preciosa jugada de Pelé otra vez en esta cancha. Pelé. Qué forma de combinar Celi y Toninho. Pelé y Toninho. Tienen hecha la jugada. Es una jugada en la cual Toninho la hace de poste. La bola rebota en él sin llegar a ser la antigua jugada de pared. Se proyecta desde atrás Pelé. Valentín, Paulo. Pelé desarma. Paulo fue gran estrella de Boca. Lo deja atrás Pelé. Con el pase a Toninho. ¡Al palo otra vez! ¡Al palo! ¡Al palo! ¡Y van tres de Santos! ¡Bombea la bola! ¡Cabecea la defensa! ¡Bombea la bola! ¡Bombea un poco el Atlante! ¡Ya no puede entrar la rasolo ahí en acción! Tres tiros se han ido al palo. Dos a larguero y otro a la base del poste. ¡Qué tiro de Toninho! ¡A la base del poste! ¡El Antonio de Santos! ¡Oigan ese clamor grande de este juego inmenso y chispeante! ¡Cabecea de ese hechizo! ¡Lo vuelven a robar! ¡Ahí está Toninho otra vez! ¡A Edu! ¡A Edu! ¡El Atlante tiene un verdadero bastión defensivo! ¡Y abajo está el Barbosa! ¡Que entra en acción! ¡Es el largo sobre Boyo! ¡Boyo corriendo el balón! ¡Ola al calzón! ¡Oberdar marcaba! ¡Y es el saque sobre Carlos Alberto! ¡Cierto! ¡Toniño! ¡Se clava! ¡Despeja la defensa! ¡Edu lo agarran fuera de balance pero la alcanza! ¡La alcanzó! ¡Haciendo prodigios pero la alcanzó! ¡Lima! ¡Destroncaron ahora la acción! ¡Como tiene que bajar bordeando y combinando Santos! ¡El maestro Pelé! ¡Lima a él! ¡Falta aquí! ¡Jalonazos de Manolete y Lima! ¡No me agarres! ¡No me toques! ¡Dense la mano! ¿Quién sabe qué quiere hacer el árbitro, Buergo? ¡Se le fue el hombre! ¡Buergo quería ser un auto, un Bowgest! ¡Pero Manolete no está para Bowgest! ¡Ni el Atlante ni nosotros! ¡Estamos para goles del Atlante! ¡Carlos Alberto! ¡A la media luna! ¡Buscando siempre al punta lanza! ¡Toniño! ¡El que recibe toda la leña del mundo! ¡Toniño! ¡Manolete! ¡Precioso pase! ¡Alcanza Norberto Boyo! ¡Corría el parejo de él el abanderado! ¡Norberto Manolete! ¡La toca largo Manolo! ¡Los dos! ¡Santos! ¡Y Atlante! ¡Balón de Toñiño sobre Salomón! ¡Sanomau! ¡Para los portugueses! ¡A la media luna otra vez! ¡Toniño! ¡Entre tres! ¡Entre cuatro! ¡Entre los que sean! ¡Dorval! ¡Toniño otra vez! ¡A tierra! ¡La zona donde se recibe más leña! ¡Marco despeja! ¡El balón hacia afuera! ¡Saca a Santos! ¡Los hombres de blanco! ¡El Santos de Brasil! ¡Lima hace el saque! ¡A la toma Edson! ¡Arantes de Nacimiento! ¡Pelé! ¡Desde ahí! ¡Su cañonazo se barre todo! ¡Puro chorreado! ¡Por el rey del fútbol! ¡El Santos está con Gilmar! ¡Con Overdar! ¡Carlos Alberto! ¡Orlando! ¡Dorval! ¡Salomón! ¡A Mauri da Silva! ¡Toniño! ¡Pelé y Edu! ¡Barbosa! ¡Desachito! ¡Casi atrás para Marco Ramírez! ¡Bien que buscó el hueco Marco! ¡Y bien que la tocó! ¡Alvarado! ¡Sobre Barbosa! ¡Barbosa al área! ¡Tiro de esquina! ¡Tomaron de sorpresa! ¡A Overdar! ¡Se detiene de esquina! ¡El 2 de Santos! ¡Overdar! ¡Oigan esa gran desclamación! ¡El gol que queremos ver! ¡Regata en el área! ¡Domina bien Salomón! ¡Marco Apoya! ¡Hasta atrás! ¡Este tiene gran toque! ¡Es la Rasolo! ¡Pensé que le iba a echar al área! ¡Se le brincó a Desachí! ¡Pelé! ¡Va al contragolpe! ¡Vean la larga zancada de Pelé! ¡Aunque perdió un poquitito de tiempo! ¡Mete un inmenso balón al área! ¡Cabecea la Rasolo! ¡Pintas! ¡Edson! ¡Otra más! ¡El Rey! ¡El Rey cabecea! ¡Sobre Tonino! ¡Gol! ¡Extraordinario de Santos! ¡Lo hizo todo Pelé! ¡La anotó Tonino! ¡Y el árbitro lo está anulando por offside! ¡La repetición instantánea de este gol de Santos! ¡Pelé planteaba así la jugada! ¡Quebró a Desachí! ¡Se la regresaron! ¡Y a la media vuelta del aire había notado Tonino! ¡El arquero estaba reclamando el fuera de lugar! ¡Como pudieron ver en la televisión! ¡En la repetición instantánea! ¡Y ahora en vivo! ¡En vivo! ¡Cuando el Atlante y Santos están empatados a dos! ¡Paulo hacia atrás! ¡Aluís Alvarado! ¡Paulo hace buena pantalla! ¡Paulo Valentín! ¡Jeguando con el nueve, Paulo! ¡Y fuera de lugar ahora de Barbosa! ¡Dos-dos! ¡Santos y Atlante! Bueno, la jugada fue anulada Y a modo de ver de nuestros cronistas con razón por el árbitro Ya nos dimos el gusto de verla dos veces Aquí está Lima No sale Larrazolo, dejó pasar Cabecea hacia atrás Medina Y calla hacia Barbosa Se la deja Barbosa a Norberto Boyo Que combina sobre el mismo Barbosa Atlante dos Santos dos El chispeando partido Tres tiros del Santos al palo Dos a larguero Otro a la base del poste Barbosa ¡Tira! ¡Ay! A un lado Buscado el tiro A horquillarse por el lado derecho A la horquilla A la unión del poste y el travesaño Este es el marco de Gilmar Arquero Nacional de Brasil Tres campeonatos del mundo Ni manga Ni nadie Lo ha podido quitar del sitio de único del fútbol de Brasil Dorval Doniño Combinando con Dorval Otra vez Qué buen valor Le regresó Dorval a Pelé En esa jugada grande Zurdazo desde lejos Y Orbañanos otra vez Lanzándose cuando viene El megatonazo desde fuera Cediendo tiros de esquina Inmenso estado hoy Orbañanos Casi podíamos haber apostado antes del partido Que Zagot Hubiera sido el arquero del Atlante Pero Orbañanos está cuajadísimo No es para sentarlo Aquí está Lima Y Orbañanos de puños A la europea Por el otro lado Cierra la pinza Mauri da Silva Marca Roca Cabezazo de Alvarado en el área C10 del Atlante Que juega con uniforme oscuro El Atlante para la televisión Es su azul grana Se lo oscuro Carlos Alberto Empujó una bola Fuera de lugar La decisión Ahora sí Lo agarraron las defensas Hubo La menor protesta En esta ocasión Cuando agarraron A Toninho Fuera de lugar El Antonio de Santos Estaba festejando ya Ese gol Que fue perfectamente Anulado por el árbitro Despeja Orbañanos Para que un segundo tiempo Conteniendo a Santos El Atlante Peleándole duro Planteando sus jugadas Con talento Desaché hacia atrás Donde entra Héctor González Labrasolo Medina Desaché y Alvarado Mejor Alvarado Orquesta Largo Guilmar Lima que juega Desde el lateral El lateral izquierdo Y que sustituye a Pele En el serie de Santos Frecuentemente Fue el héroe En el partido contra Milán Cuando Santos ganó El campeonato mundial Se jugaron tres partidos Tremendos y chispeantes En Maracaná Salomón Hacia atrás A este que no se llama Salomón Pero que sabe más que Salomón A Pele Lima Salomón Y se pasó Y se pasó a Tominho Desde atrás Venía cerrando la pinza Mauri da Silva Le echó hacia afuera Mauri da Silva A Mauri da Silva Falla una gran oportunidad Valentín Estrella de Boca Ha tocado varios balones Linsado Barbosa Cañonazo a su lado Dos dos de Santos Ha tenido un ritmo tremendo el partido El primer tiempo inolvidable El primer tiempo inolvidable Y un segundo tiempo de forcejeo y de lucha Aquí están las manos de Manolete Nadie te las deja seguir Pase de Pele Desde ahí Buscando a Mauri A Dorval Buena jugada de pantalla Santos es un equipo de maestros Salomón y Toñi esperando el pase A Tominho Cubre bien Se lleva la defensa Tira Levanta Se llevó a Larrazolo en la media vuelta Pero levantó el tiro Otra vez Tominho de Santos Levantando por arriba de la cabaña Del Atlante a su tiro Vale, Medina Al minuto 35 Combinándose con Desachí Alvarado Desachí Barbosa Media cancha Tranquilo el Atlante Alba He hecho mucho Para tirarlo por la borde En una precipitación Y Atlante Piensa y ordena Sublimado el equipo Valentín Atrás Alvarado Luis Desachí El francés Marco Antonio Ya se metió Desde 40 metros El balón al área Eh No pudo de Valentín Ni atrás Cuando estaba cayéndose Tratando de buscar el remate Manolete Buscar este cabezazo Sobre la valla De Gilmar Lima evolucionando hacia atrás Apoyándose en Salomão Salomón A Pelé El rey Siempre sucede algo Cuando toca la bola Dice Cuando pronto se quita Manolete Voluciona por el entrehala Pisa la bola Centra Se la puso con telémetro A Lima Lima al hueco Como viene Tira Salomón Norbañano De Gilmar Salomón Es por tres fotógrafos Todo a Juanito El de los espejuelos Creo que ese es Juanito De la afición Lo arroyó Y tantos entre tantos Sigue evolucionando Manolo Barbosa De los azulgrana Del Atlante Pidiendo acción La gente Balones a fondo Paulo Paulo Valentín Luchando con Orlando Falta de Paulo Cargó demasiado Hacia atrás Alvarado Encuentra un gran balón Para orquestarlo Desde ahí Lo abre Mano Despeja Orlando Corre como demonio Esta maurida Silva Dorval Levanta la bola Para cabecear El mismo Despeja El arrasolo Muy incómodo Por cierto Y Barbosa La vuelve a tocar Sobre su defensa Hacia Roca Roca Tiene que apresurar El tranco La bola salió Saca Santos El gran equipo Paulista Uno de los más caros Del mundo Solo Pelé Se lleva de tajada Más de 5 mil dólares Por cada partido internacional El sueldo de un pobre Lima Aguanta la barrida Aguanta la rosa Toca Salomón Otra vez Esconde Le va la bola Y perfecto El arrasolo Sobre Urbaniano Digo perfecto Porque hay que tener Hielo en las venas Para hacer esta jugada Hay que ser Tamaño jugador Para hacerla Saca desde aquí Medina La bola Los engolosina Corriendo El defensa central Puntea un balón Largo Ya no llega Manolete A esta carrera Venía marcado Por Oberdado Y otra vez Blancos de Sanchez Carlos Alberto A Dorval Dorval A Mauri da Silva Este de pierna Larga Es a Mauri da Silva Levanta la bola Como siempre Toñiño Ahí por el centro Vio esa acción De González Larra solo Perfecto Que perfecto Hacia Boyo Norberto Bien avanzando Estrella de boca Que fue De San Lorenzo Que fue A Manolete La filtra Boyo Se atornilló La jugada Le habían marcado Fuera de lugar Aparentemente El sitio Que le habían marcado El fuera de lugar Se atornilló Se lo marcó El mismo El árbitro No Los blancos De Santos Toñiño Sobre Salomón Pasos cadenciados Laterales Abriendo Lima El Atlante Hacia atrás Marcando todo Pase filtrado El Atlante Dominando Con su sistema Tenaz y duro Dije hace rato Que el Atlante Estaba dominando Con su tonacidad Y su Estilo Perseverante Machacón Está dominando Hacia la defensa A Santos Dorval 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 Al minuto 40 En el reloj Coca-Cola Dorval Atrás La pisa Mauri Doniño ¿A quién creen? ¡Pele! El cañonazo Rebotó La toma La toma ahora Salomón Reparte a Edu Pico del área Edu atrás Se le va la bola Al sabio Hasta Salomón Falla Y el Atlante La juega Frio Barbosa Hacia atrás Con una serenidad Inmensa Que no celó De verdad Que no celó Barbosa Con este tipo De juego Hacia atrás Bojo Recibiendo Un gran pase Combinándose Otra vez Con Manolo Anolete Un segundo tiempo De tensión Jugado por el Atlante Con orden Planteación Puede ser lento Sí Pero hay tranquilidad Se mete Marco A Paulo Paulo Rebota la bola Ahí Alcanzó a tapar De media inglesa Hacia atrás Orlando Alvarado Tira Eso va hacia afuera Chorreado Y aunque lo persigue Manolete De Guilmar Alcanzó a tocar Al gran arquero Internacional De Brasil Casi una irreverencia Por Manolete De los tiros Megatónicos Lima Hacia Toninho Que ya aflojó En su punta lanza Mejor Afuera del área El Atlante Le ha servido Carlos Alberto Regresa Norval Que ahora hace la punta lanza Este 17 Norval Otra vez sobre él Minuto 42 Norval Busca un hueco Trabollo Al regate Con Pelé Pelé Deja atrás a Bollo Pelé Deja atrás A Roca Pelé Levante el centro Tape el Atlante Y la bola va a su lado Tapó bien Medina Tiro de esquina Pelé Pelé Tallándola Esta noche Espectáculo chisteante Y grande esta noche El Santos de Brasil El Atlante de México Empatados a dos Quedan un par de minutos Que valen Oro Cabezá Medina Recoge Du Juega hacia atrás Bien Sobre Lima Cuidado con este hombre Lima tira Está por arriba El Atlante está jugando Con Orbanianos Con Marco Larrazolo Medina Y Roca Esachí Alvarado Barbosa Pablo Bollo Y Manolet Minuto 43 El Atlante de oscuro Ese es Alvarado Luis Alvarado Buen gambetero O sea buen driblador Buen manejador de bolas Se la regresa Pablo Alvarado al extremo Se mete Roca Y si la alcanzó Alcanzó Manolete Se cambia de pie Centro de derecha Tape el centro Carlos Alberto Habría que hacer más faena Sobre este Carlos Alberto Y seguir sobre ese dos Que es Overdart Saque a Bollo Alberto la cambia bien Pablo la pelea La levanta Orlando El 6 Y viene Pelé Precioso filtro de sabor Uno lleva Y sigue Cruza la media cancha El Rey El Rempla Sigue avanzando Pelé Minuto 44 A Dorval Dorval buscando a Pelé Pelé por la media luna Buscando a Toninho Y la defensa Marcor gestando Sobre Ordañano Calmo el Atlante Tranquilo Supo encontrar Su Sublimación Su elevación En el primer tiempo El Atlante Cuando de verdad Se proyectó inmenso Y en el segundo tiempo Ha encontrado también Su clase Su medida Alvarado Cambia al extremo Donde entra Marco La bola rebota En Marco Y este es El batallador Lima Sobre Orlando Triangulando Hacia Edu Y a la media cancha Edu a Salomón Y se acabó Este es el final De un gran partido Vean como persiguen a Pelé Pelé vuela materialmente Le piden firmas Quieren retratarse con él Gana los 100 metros Y rebasa Gilmar Pelé Volando al vestidor